¡Bueno, bueno, bueno! ¿Bicigrinos? ¿Webigrinos? ¿Ergo Bicigrinos? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy va la cosa de discos. Discos de freno. Hace ya casi dos años, creo que era el 20 de abril del 2020, o sea, va a ser casi dos años. Calculo que habrán pasado con esa rueda, cuánto habré hecho más o menos, si hay algunos 6.000 al año, pero bueno, a veces cambio de rueda, a veces con la eléctrica ponle 4, 6, 8 mil kilómetros, habré hecho ese disco de freno. Todavía está ahí, todavía funciona, está un poquito negrito, pero bueno, antes que nada, dentro intro. Este era para la MTB, para la eléctrica, para la full suspension que nos estamos preparando, los que seguía el canal habitualmente, ya lo veréis, ya lo habéis visto. Vale, ya cambiamos el disco de adelante, lo que pasa que no me vino refrigerado, me vino flotante, pero no me vino refrigerado, entonces me pedí uno nuevo para atrás, ¿vale? Este sigue refrigerado. En la rueda de atrás, en la que más se calienta, porque le da menos el aire, y además en la eléctrica se necesita más, por lo menos para mí, para mi impresión, somos gente corriente, recordaros, no somos pros, pero para mi impresión, si bien en la full rígida utilizo mucho el freno de adelante para parar la bici, en la eléctrica necesito el apoyo más del de atrás, porque no puedo tirar tan fuerte de adelante porque pesa mucho y yo creo que tendría a colapsar la rueda, tendría a bloquearla y sea peligroso caerte con la eléctrica, a pesar de que tiene más peso, pero me da un poco de yuyu tirar tanto de freno adelante, entonces hay que compensar y tiro casi 60-40, más o menos, incluso a veces 50-50% adelante y atrás con la eléctrica, entonces pensé en cambiar el antiguo disco, el que me venía con la cañón, que venía con Magura, vale, y cambiarlo por el, bueno, en este caso es otra marca, no es ZTTO, es Ananrace, estos chinos yo no sé, claro, como tienen ese idioma de hidrograma, yo creo que lo traducen como le parece, porque lo hacen, también podrían haber puesto Anrace, ya está, con una E, ¿no? Yo qué sé. Bueno, es idéntico al ZTTO, es idéntico, hasta pone las mismas cosas, lo único que varía es la marca, yo creo que lo fabrican todos en el mismo sitio, y pone lo mismo, Floating Calling Rotor, lo que pasa que en este caso es de 203 milímetros, espero que me dé buen resultado, lo que pasa que voy a tener el problema de que tengo que adaptar la pinza, al ser un disco más grande que el que tenía detrás, que aquí, antes sí que tenía 203, pero detrás tenía 180 creo, en la caña, y entonces tendré que reubicar la pinza de freno, como ya habéis visto los vídeos de la eléctrica, si no os aconsejo, pongo por ahí algún enlace de los vídeos de taller, digamos, de los vídeos como convertí una eléctrica, una bici 26, al Mountain, la Canyon 7.0, como la convertí primero a 29, luego le puse el motor eléctrico, ahora empieza a funcionar, estoy muy contento, el último día que salí funcionaba muy bien, la horquilla Jimalo también funciona muy bien, para lo que es, no vamos a estar a la altura de una Fox o una Rockshot, pero funciona bien, para el precio que tiene ya es un comportamiento decente, y el peso no es una limitación. Bueno, como podéis ver, es un ZTTO, un cito que dice el ángel, ahora me estoy dando cuenta que aquí pues sí que ponía Floating Cooler Rotor, o sea que sí que es flotante, lo que pasa que ya aprendimos que no se mueve, simplemente para evitar dilataciones, este remache, vale, y lleva una pieza de aluminio, vemos que está negrito, que está, pero bueno, está en buen estado, ya decimos, nosotros somos de frenadas fuertes, y bueno, y no nos ha dado ningún problema, solo que al principio, ya lo comenté creo por ahí, que iba un poquito, un poquito, vibraba un pelín el primer día, pero nada, enseguida se quitó, yo creo que fue cuando se adaptaron las pastillas, y nada, y me ha dado buen resultado, entonces, como me ha dado buen resultado este disco, y quería poner uno mejor en la eléctrica, pues ahora os enseño. Por cierto, en los enraces, lo tengo apuntado por aquí, pesan 185 gramos, cuando el original pesa 160, son 15 gramos más, pero estamos hablando que vamos a ser una MTB, que el peso no es crítico, preferimos el funcionamiento al peso, totalmente diferente a la full rígida, que siempre buscamos 10 gramos, 15 gramos, ya empiezan a ser algo en una, en una bici de carbono rígida, porque lo que interesa es subir, y ahí solo son las patas, en la eléctrica tiramos de motor, ¿vale? a no ser que se estropee. La caja también es prácticamente igual, ya digo que es la TTO, por mí podéis no comprar ni otros, ya sabéis que esta es una opinión totalmente imparcial, si alguna cosa se me escapa, o alguna cosa sabéis, os agradecería que me lo pusierais en comentarios, si aprendemos todos, este canal es para aprender todos juntos, viene con los tornillos también, para ponerlo, y nada, y ya me voy contando, os agradecería que os suscribáis al canal, porque he bajado un poco de los 1500, ¿qué ha pasado? ¿que alguien se ha ido? Oye, si alguien está viendo y no está suscrito, por favor, suscríbete, y mira algún vídeo, si al cabo un tiempo no te gusta, pues bueno, vete si quieres, pero te agradecería, sobre todo que lo compartas con otros y que os suscribáis, la motivación para hacer nuevos vídeos, y para traer cosas nuevas, para comprar alguna cosa, e irla trayendo aquí al canal. No se te tengo más, pronto tengo otra cosa preparada, tengo la nueva piñonera que me he cogido, la ZTTO en este caso, la ZTTO, tengo la otra que ya tiene bastante detallada, ya me da problemas ya, sobre todo en el 50, porque era el piñón de aluminio, y se usa mucho, porque no sé si los que seguís el canal, recordáis que tengo un 36 de por delante, ya no somos tan jóvenes tampoco, aparte de no ser pros, y cuesta un poquito, en zonas de mucha pendiente, cuesta mover con el 36-50, cuesta moverlo, y se usa mucho, y entonces sufre, al ser de aluminio, pues se desgasta. Os invito a estar atentos al canal, suscribiros, activar la campanita para que os avise, y nada, un saludo cracks. ¡Vamooooooos! ¡Que torpes ois! Que van por la clock que haga... ¡Muchos canales hablan de estas cosas! ¿Ya? Porque no se toca withy eh... Hoy no toca bigy, bigy, bigy. ¡Que plays with your heart! And then it leaves you to shame while you're locking inside, cause you're the one that you're playing with, the pain is all you know. It's time to just let it go, Love will come back again Gracias por ver el video